Está bueno que respetemos los horarios, porque hay que entregarlo a un horario, entonces por eso lo que resaltamos es que toda la movida arranca bien temprano y está citada la gente a las 9 y a las 10 arranca el show. Ya que están con los de su rock y vienen bien organizados, está bueno que empiecen a poner esto, que la gente sepa que el horario se respeta. Esto tendrían que correr los músicos, porque si no muchos hacemos esto, van a tocar a la una, entonces voy más tarde y llegás y te perdés la banda. Arrénquenlo puntual y además por los espacios. Hay que volverlo. ¿Vamos con un amigo? ¿Vamos con un amigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos de médula? Dame luz. Me encanta. Este me encanta. Algo queda en la bastanada y se discute en mil todavía Algún filo que dan mi espada, algún parte en dos, esta imita agonía. Una noche no amanecida, algún rastro que da del sol. Si estas manos están vencidas, otro acorde inaudito en mi corazón. Creo que este es el momento que necesitas iluminar razones que echan raíces y con tu rayo germinarán. Dame luz. Dame lucidez. Dame luz. Hoy, la lucidez, lo invisible se hace visible y cae en el rumbo de lo oprimido. Algo queda más que la muerte habitando en todo lo desconocido. Creo que este es el momento que necesitas iluminar razones que echan raíces y con tu rayo germinarán. Dame luz. 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 Luz. Oh, oh. Dame luz. Dame luz. Dame luz. No pienso más lo que es lógico, ni busco excusas en el azar Llega un momento que es único, siempre hay un resto que llegará No pienso más lo que es lógico, ni busco excusas en el azar Llega un momento que es único, siempre hay un resto que llegará Llega un momento que es lógico, siempre hay un resto que llegará Espectacular, espectacular, salió perfecto Médula, este fin de semana, el día sábado, dicróbico, ahí en el explosiclo Con la gente de Surrock, ahí en el Mercado Progreso Ahí frente a la Plaza Purredón Frente a la Plaza Purredón Por calle Baicarse Va a estar muy buena zona porque ahí está también la feria anual de arte Claro, estaban armando muy lindo Están armando muy lindo Es un epicentro ya la Plaza Purredón Es un lindo epicentro Sí Gracias por ver el video